Bien y terminado el torneo, nos fuimos al Club House, ahí lo vemos a Juan Dualde el responsable de Mercantil Antín en Bahía Blanca, también el gran mentor de la organización de los torneos junto con Damián Sanzone y arrancó primero con sorteos ahí está el primer obsequio para Daniel Bosch, fíjense que lo vemos en el espejo, ahí está Daniel Bosch Toallita, Cardillo lo carga porque creo que le había ganado el partidito Toallita entonces para Bosch Más sorteos Ahí ese te lleva Moro, un lindo reloj de Mercantil Se lo vamos a pedir a Juan, eh Un mate para Gorocito Ahí está Juan posando con Gorocito Y la bombilla dice, oh la bombilla no está Llevado Bueno, una buena carpeta, esta está buena, eh, esta sí está buena Una buena carpeta de Mercantil para Néstor Macelo Muchos decían, está la Nodug, no, no está la Nodug Pero, no, la carpeta está buena Hay que renunciar que la carpeta está buena, bueno Un paraguas para Roberto Calafate Ahí está el sorteo Un paraguas nunca viene mal Otro regalo para Diego Lagún Que ya está la Nodug, que ya estaba para ahí, se me parece Otro reloj para Diego Lagún Otra Nodug para Lucio Moreno No está la Nodug, aún porta Nodug Este señor es de Carué Hubo jugadores de Carué que vinieron Ligados a la marca Mercantil Tres invitados de la marca Así que un regalo para Carué Otro paraguas para Adrián Quintana Esto tiene que ver con los sorteos Regalo para Luis Valdés Fue una entrega de premios un poco atípica Bueno, y comienzan los premios de las categorías Ahí está Marcelo Comerci Habitura de jugador de Pagos Chicos Aparte vive allí Campeonato para Roberto Kisling Creo que es su primer campeonato Lo cual motiva Muy bueno, dice Juan, muy bueno Gerardo Golosito Otro premio Algunos decían que era la bombilla del mate No, de ninguna manera Ahí está Gerardo con su premio Uno de los candidatos también siempre en la categoría Victoria de Daniel Boje Que se lleva un muy buen premio Ahí está Daniel Ah, bueno, buena chomba, eh Buena chomba, buena chomba Se fue completo Daniel Se llevó una toallita y una chomba Ahí está Muy buena chomba Regalo de la gente mercantil Como verán Como verán es un grupo de amigos, ¿no? No hay ninguna duda Carlito Franchini Otra vez una muy buena posición para Carlos Ahí está Ahí está Un gran torneo del mercantil Ahí está la chomba Linda, eh Linda chomba Para Franchini Que siempre están los premios Y siempre está Liderando La categoría Bueno, fue el torneo de mercantil andina La pasamos muy bien Lleno total Y seguramente Mercantil estará El año que viene Con otro gran torneo Con otro gran torneo Con otro gran torneo Con otro gran torneo Con otro gran torneo